Hola, bienvenidos a Pucreativo, el día de hoy te voy a enseñar a hacer este organizador de accesorios muy muy fácil de hacer con botellas de plástico y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Materiales, vamos a necesitar botellas de PET o de plástico, las que ustedes quieran, palitos de madera o popote, silicón frío, cúter, tijeras, lápiz, opcional una tapita de refresco o de ruta. Bueno, vamos a comenzar, lo primero que vamos a hacer, todas las botellas en la parte de abajo tienen como una línea, bueno yo aquí la marqué con un plumón para que se pueda captar en cámara, pero bueno, esa línea la vamos, es por esa línea nosotros tenemos que recortar, así que vamos a unos centímetros más antes de esa línea, vamos a insertar nuestro cúter y vamos a cortar la botella para ya después perfeccionarlo con las tijeras y cortar por la línea. ¡Gracias! Y bueno, de esta manera tenemos que hacer con todas nuestras botellas que queramos utilizar, pueden ser 3, 4, dependiendo de la cantidad que quieran. Una vez que ya tengamos todas nuestras botellas cortadas y nuestros popotes o lo que queramos utilizar para sostenerlo, vamos a poner una gotita de pegamento y vamos a pegar todas nuestras botellas. Y bueno, así es como quedan nuestras organizaciones de accesorios, si quieren lo pueden pintar con lo que ustedes quieran, también le pueden poner en la parte de abajo la tapita para que tome más altura, pero eso es opcional. Y bueno, así es como queda el resultado final, espero que esta manera te haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Adiós!